¡Aaah! El presidente del Senado, Ernesto Cordero, declaró en conferencia de prensa que no hay necesidad de hacer pactos de civilidad. Para que se ha nombrado después de nosotros, pues en todo se nota una gran voluntad política y una gran voluntad de respetar las instituciones republicanas del país. De manera que el pacto de civilidad ve en clínico y todas nuestras declaraciones, en los ejemplos y en los hechos que vamos a hacer. De manera que pueden esperar que el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado se desenvuelvan con una gran civilidad. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, manifestó que en la reunión que mantuvieron esta tarde no abordaron ningún tema de política electoral. Que presentaron a ustedes a partir del día de mañana. Hoy no tratamos ningún tema electoral. Son todos temas legislativos y parlamentarios. A la posibilidad de los coordinadores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para el comportamiento político de los integrantes de los grupos, debemos decirles que nosotros respetamos mucho la libertad de expresión y el derecho que tienen las compañeras y compañeros de los grupos parlamentarios para poder ejercerla libremente. Será nuestra labor, como coordinadores, la conciliación. Será nuestra labor poder hablar y tomar decisiones correctivas. Será nuestra labor crear las mejores condiciones, respetando, insisto, la libertad de expresión de cada uno de ellos o de ellas. Así es que es la posición que queremos mostrar.